El mundo del béisbol está de luto. A la edad de 90 años, falleció este martes 22 de septiembre, el legendario pelotero de los Yankees de Nueva York y Salón de la Fama, Lawrence Peter Berra, mejor conocido en el rey de los deportes como Jogi Berra. El nacido un 12 de mayo de 1925 en San Luis, Missouri, después de haber estado en la Segunda Guerra Mundial, debutó en la Gran Carpa, curiosamente, un 22 de septiembre de 1946, para el que fuera el equipo de sus amores, los Yankees de Nueva York. En su primer turno, Jogi sacó la bola del parque, dejando Berr lo que sería una gran carrera en el béisbol profesional, y aunque hasta 1949 se convirtió en el receptor titular, Berra ya había tomado turnos y jugado a los jardines. Considerado un pelotero bajito, con su 1.70 de estatura, de rostro amable y muy hablador dentro y fuera del terreno de juego, Jogi dejó grandes récords en el mejor béisbol del mundo, ayudando a los mulos de Manhattan a llegar en 14 ocasiones a la Serie Mundial en las 18 temporadas que jugó para ellos. Además de que de esas 14 series, 10 fueron para su novena, siendo él quien hasta estos momentos es el jugador que más series mundiales ha ganado en la historia de este deporte. Entre sus compañeros estuvieron miembros del Salón de la Fama como Jody Mayo, Mickey Mantle y Whitey Ford. Jogi Berra es hasta estos momentos el único catcher que ha recibido los disparos en un juego perfecto en Serie Mundial, haciendo batería con Don Larsen en aquel 8 de octubre de 1956, enfrentando el quinto juego contra los Dodgers en esos entonces de Brooklyn. Berra fue nombrado jugador más valioso de la liga americana en tres ocasiones, con 18 juegos de estrellas, 75 encuentros de Serie Mundial, donde conectó 71 imparables, 12 de ellos cuadrangulares, 370 home runs en su carrera y una efectividad de poner fuera a uno de cada dos corredores que le intentaron robar las bases. El legendario número 8 seguirá vivo en el béisbol mundial, pues esto no se acaba hasta que se acaba. Jogi, uno de los más famosos peloteros, también será recordado por sus frases brillantes, muchas veces contradictorias o redundantes, pero sabias a la vez. El béisbol es 90% mental, la otra mitad es física. Decía el que para muchos es el mejor receptor en la historia de la gran carpa. La mitad de las mentiras que dicen de mí no son verdad. El creador del yoguismo sobresalió en la era de los peloteros enormes. En el deporte que él decía, tienes que dar el 100% en la primera mitad del partido. Si eso no fue suficiente, entonces en la segunda mitad tienes que dar todo lo que queda. La sinceridad y amabilidad, dos de los grandes atributos del que para muchos peloteros fue mentor y gran amigo. Puedes observar muchísimo con solo mirar. Fue otra de sus frases del que dirigiera a Yankees y Mets, y que durante alguna época, dijo no volvería al estadio que Babe construyó. Siempre voy a los entierros de los demás, porque de lo contrario, ellos no vendrán al mío. Descanse en paz, Yogi Berra. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez.